Vamos a poner algo de corte romántico para todos los enamorados, para todos los matrimonios Suena y dice llamarse Soledad Ay, ay, ay ¿Dónde andas ingrata? Desde el día que tú te fuiste, Soledad, estoy llorando por ti Voy sufriendo y voy llorando por los golpes que le da del amor Virgencita milagrosa, tú que sabes dónde está Soledad Dile que pronto mi vida sin su amor se acabará Cuando escuches mi canción quiero recuerdes De los besos y caricias que te daba También quiero que recuerdes de los días Que a mi lado felices tú pasabas Este pobre corazón está sangrando Pues la herida que hiciste fue muy grande Si algún día piensas regresar a mí Solo muerto dejaré yo de esperarte Ingrata Coruel Vuelve Virgencita milagrosa Tú que sabes dónde está Soledad Diré que pronto mi vida sin su amor se acabará Cuando escuches mi canción quiero recuerdes De los besos y caricias que te daba También quiero que recuerdes de los días Que a mi lado feliz es tu pasado Este pobre corazón está sangrando Pues la herida que le hiciste fue muy grande Si algún día piensas regresar a mí Solo muerto dejaré yo de esperarte